Gracias, Néstor, y qué fin de semana de mierda que tuvimos, ¿verdad? El sábado a la noche lluvia, el domingo a la noche más lluvia, eso sí, el lunes cuando uno tiene que encarar el día para ir a trabajar, ese hijo de mil punta del sol brilla como la gente de su madre haciéndonos sudar los huevos como c*** de colectivero, ¿verdad? Como podemos apreciar en la carta sinóptica, vamos a tener calor toda la semana. Así que si usted pensaba salir con paraguas o con piloto, agarra el paraguas, el piloto y se lo mete de canto en el centro del año. Eso es todo, hasta mañana.